...y a Cristina, en este caso. Tendría que ser el juez federal que le corresponda. El tema es que, primero, la causa tiene que llegar a tribunales federales si el abogado de Lagomarsino, que no sabe qué hacer, yo lo llamé varias veces, todavía no están seguros qué es lo que van a hacer, si van a apelar o no, en el caso que apele, quede en la justicia de instrucción. En el caso que no apele, va al Tribunal Federal. En el Tribunal Federal hay, como les contaba antes, va a sorteo en la Cámara Federal. En estos momentos hay seis jueces que están con Cámara. Los seis jueces son Ollarbide, Luis Rodríguez, Canicova Corral, Casanelo, Martínez de Giorgi y Ercolini. Puede pasar que le toque a un juez de esos y que se excuse, diga, no, no voy a investigar este tema, porque le corresponde por conexidad a otro juez que tiene ya alguna arista de la causa, como por ejemplo Luis Rodríguez, que tiene el tema de las amenazas a Nisman, o Ollarbide, que tiene el caso de la denuncia por la zona liberada. Ahora, también puede decir el juez federal que le corresponde. En realidad me parece que esto no es federal y volverlo a instrucción. En ese caso la Cámara tendría que resolverlo. La Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen. Ahora viene una madre. La Cámara del Crimen. La Cámara del Crimen.